¡Apante, sobra, manchina! Bueno, estamos con Nicolás Miranda, el jugador del partido Direct TV. Nicolás, la verdad un partido soñado, no jugaste en el fondo, sin embargo marcaste dos goles, realmente un partidazo. Sí, bueno, un partido complicado, estuve jugando en la parte de atrás, pero por suerte tuve la oportunidad de subir algunos jugadores para concretar. Bueno, justamente en esas escapadas diste la vuelta al partido, un partido muy cerrado, un partido que estaba trabadito en el primer tiempo, sin embargo rompiste el molde. ¿Te sientes bien cuando pasas la mitad de la cancha, te gusta atacar? Sí, me gusta jugar de cinco, pero como estoy jugando ahorita atrás, hay veces que me gusta subirme y apoyar a mi equipo ahí. ¿Qué fue lo que más te gustó de Direct TV el día de hoy? El compañerismo, las ganas de todos entregarse en la cancha y sobre todo dar todo hasta el final. ¿Para qué está este equipo luego de este triunfo que es muy importante, además por el gol de diferencia y por todo lo que significa ganarle a un gran equipo como Anonymous? Es un partido bueno ganarlo porque nos ponemos en la parte de arriba y queremos clasificar para ir paso a paso. ¿Qué es lo que más te gustó de tu performance personal el día de hoy? La solidez y el compañerismo, el poder atacar, ayudando a mis compañeros y que me den la confianza para ayudarlos. Listo, este ha sido Nicolás Miranda, el jugador del partido Direct TV. Claro, ¿cómo no? Aquí tenemos para Gaby, algunas palabras Nicolás que le quieras decir. Que la amo y que siempre juntos. Listo, este ha sido el enamorado Miranda, el jugador del partido Direct TV. Bueno, estamos con Leo Troy, el jugador más destacado de Anonymous. Leo, la verdad un partido muy, muy complicado, sobre todo en el primer tiempo bastante cerradito. Te tocó entrar en el segundo tiempo, ¿cómo lo viste desde adentro? Tratamos de hacer los goles, pero no entraron. Yo cogí la mitad, tratar de patear y tratar de hacer un golcito para ponernos igual, igual. Pero nos faltó definir un poco con los delanteros. ¿Qué pasó el día de hoy? ¿No jugaron bien o el rival jugó mejor? Creo que los dos equipos son buenos, pero nosotros llegamos incompletos, la gente llegó un poco tarde. Eso nos faltó un poco más, llegar más temprano y más acomodados. ¿Cómo te sentiste en el segundo tiempo? Ya que solo jugaste los segundos 20 minutos, el equipo mostró mucho más volumen en el segundo tiempo, sin embargo, también en el segundo tiempo llegaron las anotaciones en contra. Es mi primer partido y le vi que el equipo está compacto, tenemos que encontrar el gol nada más. Yo creo que para el próximo partido vamos a ganar. ¿Qué es lo que más destacas de este partido y del equipo ahora que fue tu debut con Anonymous? Son, son, le entran bastante ñeque, ponen fuerza, tope, nos falta un poco más de patear al arco para poder hacer gol.